Sebastián, yo tengo una pregunta, ya que estás hablando de esos momentos del pasado, y ahora tú pensando también en tu presente y en tu futuro, es, ¿qué le dirías o qué le agradecerías a ese Sebastián del pasado que te enseñó a qué no ser en el presente? ¿Me hice entender? Sí, total, mira, lo que pasa es que para poder ser el Sebastián de hoy tuve que haber pasado por ese Sebastián de antes, me tuve que equivocar, hay gente que tiene caminos más rápido, pero es mi testimonio, mis momentos, lo que viví hace el hombre que soy hoy, y lo más bonito es poder reconocerlo, ¿no? Y con libertad decir, me equivoqué, pero hoy tengo una nueva oportunidad, y pues bueno, invitar a todas esas personas que de pronto a veces dicen, ¿yo cómo voy a hacer eso si yo soy esto, no? Es que uno tiene derecho a dejar ese pasado, a dejar esos errores, esos pecados, y decir, hoy en día soy un hombre nuevo y voy a hacer las cosas bien.